Ya estamos de regreso y en esta sección reflexionaremos sobre los estereotipos de género que existen en la sociedad, en especial cuando hacemos alguna actividad física o deporte. ¿Cuáles crees que sean los estereotipos de género que se manifiestan en el deporte? ¿Creen que alguno de ellos influye en su vida diaria o cuando hacen alguna actividad física? En este programa tendremos la oportunidad de respondernos y transformar algunas de nuestras creencias relacionadas con el género. Empecemos con revisar algunos conceptos, por ejemplo, ¿qué es el género? El género es una construcción que se refiere a las características que cada sociedad atribuye a lo masculino, a lo femenino y a otros géneros posibles con relación con las categorías de hombre y mujer, como seres sexuados y por tanto biológicamente diferenciados. La noción de género surgió de la necesidad de romper con el determinismo biológico implícito en el concepto sexo y marca simbólicamente las actividades de hombres y mujeres. El género está presente y tiene un impacto en todas las actividades de nuestra vida cotidiana, en nuestros oficios, profesiones y los roles que tomamos en la sociedad. Con la aparición de la noción de género, la sociedad se ha cuestionado acerca de las desigualdades y estereotipos entre hombres y mujeres que se han construido social y históricamente. ¿Pero qué es un estereotipo de género? Un estereotipo de género es una opinión o prejuicio generalizado acerca de atributos y características que hombres y mujeres poseen, deberían poseer y de las funciones sociales que ambos desempeñan. Un estereotipo de género es nocivo cuando limita la capacidad de hombres y mujeres para desarrollar sus habilidades personales, realizar una carrera profesional y tomar decisiones acerca de sus proyectos de vida. En el deporte, como en otras actividades, existen estereotipos de género que han influido en la práctica que hacen hombres y mujeres. Veamos algunas situaciones en las que estos estereotipos han influido. Las diferencias físicas, anatómicas, hormonales, químicas y neurobiológicas que existen entre hombres y mujeres han sido el pretexto para justificar desigualdades en el acceso y práctica deportiva. Por ejemplo, se cree que el cuerpo de las mujeres es más débil y que aspectos como la menstruación son un impedimento para practicar algunas actividades físicas. Históricamente, el deporte se practicaba únicamente por hombres, pues además de considerar a las mujeres físicamente más débiles, se argumentaba que su lugar era la casa y la maternidad. Aunque es obvio que hay diferencias corporales entre hombres y mujeres, existen estudios científicos que demuestran que estas distinciones no son significativas en la educación de actividades deportivas. Todas las personas, hombres o mujeres, tienen la capacidad para realizar y desarrollar habilidades para cualquier actividad deportiva, con el entrenamiento. Y la constancia, el cuerpo se adapta y se desarrolla de acuerdo con la actividad. Es una creencia errónea que cada deporte sea exclusivo de hombres y mujeres. Diversos casos de atletas lo demuestran. Soraya Jiménez, por ejemplo, quien en las Olimpiadas de Sidney 2000 se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro en el deporte, halterofilia o levantamiento de pesas. A continuación, escucharemos la primera parte de la entrevista con la licenciada Paulina Loyola Díaz. Ella es subdirectora de Educación para la Salud de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Es pedagoga y especialista en educación y género. Una amante y practicante de las actividades deportivas y fue atleta destacada en voleibol de playa. Paulina nos contará su opinión y experiencia en el deporte con una perspectiva de género. Nos encontramos con Paulina Loyola, quien nos va a compartir su experiencia como deportista y especialista en educación y género. Paulina, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo estas experiencias. Igualmente, muchas gracias. Paulina, ¿nos puedes contar un poco de tu trayectoria deportiva? Claro que sí. Mira, yo empecé practicando voleibol cuando iba en segundo de secundaria. Posteriormente, continué con esta práctica de voleibol de sala, específicamente en bachillerato. Y por circunstancias de la vida, tuve la oportunidad de asistir al representativo de la UNAM. Literal fui, toqué la puerta al entrenador. Y entonces dije, bueno, yo estoy estudiando en una prepa de la UNAM. Entonces, bueno, tengo derecho a pertenecer al equipo. Evidentemente, tuve que pasar por un proceso de desarrollo de habilidades físicas para que pudiera pertenecer al representativo. Y cuando entro a la universidad, me quedo en la tarde en la carrera. Y entonces ya no coincidían los horarios de entrenamiento con mi carrera. Entonces, tuve que tomar una decisión. Un año descansé de voleibol. Pero, curiosamente, uno de mis amigos me invitó a verlo participar en un torneo de voleibol de playa. Y entonces fui, lo vi, el entrenador que en ese entonces estaba con el representativo de la UNAM. Me vio, me reconoció, me invitó a formar parte del equipo de voleibol de playa. Los entrenamientos, bueno, coincidió con que yo cambié de semestre. Pude acomodar mi horario y entonces, bueno, decidí ir a voleibol de playa. Entonces, ahí prácticamente en la universidad, los tres últimos años de la carrera, practiqué voleibol de playa. Y la verdad es que jamás pensé que este deporte me diera tantos frutos positivos en mi vida. Tanto en mi vida personal como en mi vida deportiva, ¿no? Y también, pues, universitaria. Oye, Pablina, ¿qué influencia han tenido los estereotipos de género relacionados con las características físicas como mujer en tu práctica deportiva? Fíjate que yo soy una jugadora muy pequeña. Yo mido unos 53 centímetros. Entonces, cuando yo decido jugar voleibol de playa, me dicen, ¿qué? Estás loca. O sea, unos 53, ¿no? Las dimensiones de la cancha, digo, bueno, la red está a 2.24 metros en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces, y con la arena, pues, es complicado, ¿no? Si no eres una persona alta, es complicado, la verdad. Sin embargo, tuve que desarrollar otras características. En mi caso, la fuerza, la resistencia fueron fundamentales para que yo me pudiera destacar en el ámbito del voleibol de playa, ¿no? Entonces, sin lugar a duda, bueno, todas las personas somos muy, muy diferentes, pero sí es importante que tengamos en cuenta que no por tener ciertas características físicas, nos van a limitar a desarrollar cierto deporte, ¿no? Sin lugar a duda, tenemos que trabajar muchas otras cuestiones. También la parte psicológica, la parte emocional es una parte fundamental que te va a permitir desarrollarte y desarrollar todo tu potencial en el ámbito del deporte, ¿no? Entonces, creo que... Y justo hablando de este tema que decías del desarrollo, de la ejecución, en tu experiencia, ¿has notado diferencia en la ejecución de algún deporte entre hombres y mujeres? Sí, sí hay diferencias. Mira, en el caso del voleibol, una diferencia es la red, ¿no? La red está, en el caso de las mujeres, a 2.24, y en el caso de los hombres, a 2.43. Tiene que ver con las características biológicas, ¿no? De hombres y mujeres. En el caso de la población latina, bueno, las mujeres más o menos estamos entre el 1.55, 1.65 en promedio. En el caso de los hombres son un poco más altos. Entonces, eso impacta en la ejecución de algún deporte, ¿no? Lo que ha pasado últimamente es que lo que tratamos es... Bueno, lo que se trata es como de compensar, ¿no? Estas características biológicas para que ambos géneros puedan desarrollarse dentro de un mismo deporte. Entonces, sí impacta, pero también creo que, por ejemplo, bueno, un deporte que está muy de moda es el crossfit, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la fuerza que desarrollan las mujeres es impresionante, ¿no? Entonces, ahí ya creo que la brecha disminuye un poco, justo por estas cuestiones. Las exigencias en mujeres y hombres ya prácticamente están, pues, a la par, ¿no? Y entonces, ahí se pone un poco en duda, pues, si realmente las mujeres podemos o no podemos hacer tales o cuales cosas, ¿no? Sería como un poco eso en el ámbito deportivo, que siempre... Bueno, el ámbito deportivo siempre ha estado masculinizado, ¿no? Desde sus orígenes. Siempre ha sido exclusivo para los hombres. Sin embargo, ahorita sí creo que ha habido ciertas transformaciones que nos han permitido, tanto a las mujeres, desarrollarnos, no solo dentro de la práctica deportiva, sino también, pues, en otras cuestiones que rodean al deporte, ¿no? Tanto directivas, tanto de entrenadoras, que ya están como a la par de dirigir los grandes equipos, ¿no? De básquetbol, ¿no? Por ahí hay imágenes muy significativas. Sin embargo, todavía existen estas pequeñas dudas de nuestro rendimiento o de nuestra capacidad para poder dar los resultados esperados ante la sociedad, ¿no? Todavía están como estas dudas en cuanto a las mujeres. Oye, Pau, ¿tú crees que ha cambiado tu práctica deportiva al incluir tu visión profesional como especialista en género? Sí, curiosamente, bueno, cuando yo cursé el último año de la carrera, coincidió con que yo también atravesé una etapa fuerte en el ámbito deportivo. En el caso del voleibol, tienes que pasar por etapas regionales, estatales y regionales para llegar a la universidad nacional. Coincidió que yo tomé mi primer materia en género con un maestro que ya falleció, que se llama, bueno, se llamaba Bernardo Lagarde, que es hermano de una de las más grandes feministas mexicanas, de Marcela Lagarde. Entonces, yo tomé mi primer clase de género con él y justamente coincidió con una de mis tragedias deportivas, ¿no? Mi entrenador decide dejarme para participar en el regional. Estábamos participando por el paso para universidad y entonces esa fue una decepción muy grande para mí. Cuando empiezo a estudiar esos temas de género, empecé a hacer procesos de reflexión interna del por qué estaba tomando y estaba actuando de determinada forma en todos los ámbitos en los que me desenvolvía. Entonces, sí pasé por un proceso de reflexión interna y de crítica y entonces, curiosamente, empecé a elevar mi autoestima. Con esta autoestima que yo empecé a elevar, tuve la posibilidad de exigirle a mi entrenador y así, tal cual, yo recuerdo perfectamente esa experiencia que le dije, no me voy a ir del equipo, no por ti, ¿no? No me voy a ir del equipo, aun con que me hayas dejado y me hayas hecho un lado, yo no me voy a ir del equipo porque me voy a demostrar y te voy a demostrar, por ende, que tengo la capacidad de participar en una etapa regional para universidad y no solo participar, nos vamos a ir a la universidad nacional el siguiente año, ¿no? Y entonces, yo así, con esa seguridad lo dije y, ¿qué creen? Pues que sí, nos fuimos a la universidad el último año que cursé la carrera. La verdad es que fue una experiencia impresionante, nos enfrentamos a equipos muy fuertes. Por ahí ya les compartiré algunas fotos que ustedes van a poder ver, pero la verdad es que sí, o sea, el hacer todo este proceso de análisis interno como mujer, de por qué estaba practicando el deporte y para qué, sí me permitió elevar mi autoestima, sobre todo, y créérmela, ¿no? Que me cayera el 20 de que yo era posible y que tenía la capacidad de hacer ciertas cosas y de llegar a cierto nivel. Y, oye, Paulina, y en relación a esta reflexión que tuviste y sobre esta vivencia, ¿consideras que se puede normalizar la práctica mixta hombres y mujeres en el deporte? ¿Y cómo se lograría? Sí, fíjate que, bueno, les platicaba que yo he tenido la oportunidad de practicar dos deportes, el vólibol de sala mixto y el tocho bandera mixto, ¿no? Entonces, en el caso del vólibol, la verdad es que la fuerza que tienen los hombres sí sobrepasa por mucho, o bueno, en algunas ocasiones, no siempre, pero sí sobrepasa la fuerza física de las mujeres. Entonces, lo que se hace, y a eso voy al cómo, es que, por ejemplo, si ubicamos la cancha de vólibol, hay una línea que es la línea de tres o la línea de zaguero. En el caso del reglamento, y ahí sería el cómo, en el caso del reglamento, los hombres, por ejemplo, tienen que atacar detrás de la línea de tres, y las mujeres sí pueden atacar en la red normal como regularmente se juega, ¿no? En el caso de las mujeres, mínimo debe de haber tres mujeres y tres hombres, ¿no? Los hombres solo puede haber como máximo, perdón, como mínimo dos, y entonces ahí en el reglamento lo que pasa es que tratan de compensar un poco estas diferencias biológicas, ¿no? Entre hombres y mujeres, y la verdad es que son juegos impresionantes, porque también tenía una compañera que no era mucho más alta que yo, o sea, medía más o menos como 1.63, bueno, tenía 10 centímetros más que yo, ¿no? Y era súper aguerrida, y entonces recuerdo una ocasión así particular, que era un chico de 1.90, más o menos, y le bloqueó, porque los hombres le pueden bloquear, ¿no? Entonces le bloqueó, ella saltaba muchísimo, era una chava que saltaba muchísimo, este, remata, la literal, pues le no permitió que pasara el remate, y a la siguiente, así ella con toda su enjundia le dijo, échamela, así, porque en el vólibol así decimos, ¿no? Échamela, y entonces se la echaron, y este, pues al chavo, así por donde quiso, lo pasó, y el remate fue así, punto afectivo. Entonces también es como esta competencia entre hombres y mujeres, de qué puedo, sí, 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 pero la verdad es que está bastante, es un ambiente bastante padre y positivo, porque justo es como esta interacción de la recreación, ¿no? La recreación también como competencia, pero también más para superarte a ti y para ver a tu oponente, ¿no? Entonces, la verdad es que de esa forma yo creo que, en el caso del tocho, por ejemplo, en el mixto, hay las mujeres para hacer que las mujeres participen más, porque luego pasa en estos deportes mixtos que las mujeres nos toman como de relleno, ¿no? Entonces, ah, bueno, pues de relleno. Entonces lo que pasa ahí es que para hacer una anotación, si anota una mujer vale más que si anota un hombre. Entonces, a través del reglamento es como se puede mediar la participación entre hombres y mujeres en los deportes. Oye, Pau, ¿qué recomendaciones les puedes dar a las jóvenes y los jóvenes para la eliminación de estereotipos relacionados con sus características físicas en el deporte y en su vida diaria? Yo creo que lo más importante es que estén conscientes qué deporte quieren elegir y que realmente lo hagan porque lo desean. El año pasado tuve la oportunidad de estar compartiendo experiencias con unas niñas de Iztapalapa que iban en la primaria y una de ellas me comentaba que a ella le gustaba mucho el voleibol, perdón, el fútbol, y que no podía jugar en la primaria porque los niños no la dejaban jugar. Entonces sí es impresionante que al parecer, bueno, parece ser que ya no existen ese tipo de comentarios, pero todavía esas prácticas y esos comentarios muy concretos han limitado que las mujeres y los hombres practiquen determinados deportes, ¿no? Hay deportes que están feminizados y hay deportes que están masculinizados. Entonces yo creo que en ese sentido para los jóvenes sería, para las y los jóvenes sería que realmente decidan practicar algún deporte que lo vean como de manera integral porque de verdad que les va a beneficiar bastante y sobre todo que no lo hagan porque sea un deporte masculinizado, feminizado, sino que lo hagan realmente porque les interesa, porque les mueve y en ese sentido su rendimiento se va a ver beneficiado. Sí, y yo creo que de ahí parte, ¿no? Oye, Paulina, está muy interesante esta entrevista, entonces te invito a ver la siguiente cápsula y tú sigues con nosotros. Según la ONU, siete de cada diez niñas no tiene un modelo deportivo a seguir, mientras que siete de cada diez niños sí lo tienen. El 87% de los modelos son deportistas hombres. Hasta el año 2016, solo el 2.8% de las federaciones deportivas contaban con área de atención a las mujeres y solo el 10.5% capacitaban a su personal con perspectiva de género. Las mujeres deportistas reciben una remuneración menor que los deportistas hombres. Por ejemplo, las jugadoras de la Liga MX Femenil Mejor Pagadas apenas alcanzan los 30 mil pesos mensuales, mientras que los jugadores masculinos alcanzan hasta 4.5 millones de dólares. De acuerdo con la CONADE, en el ámbito deportivo de alto rendimiento, en 2016 se denunciaron casi 30 mil casos de posibles delitos sexuales. Con estos datos podemos notar que los estereotipos de género han influido y siguen presentes en la práctica deportiva. A continuación, vamos a ver la segunda parte de la entrevista con la licenciada Paulina, quien nos seguirá compartiendo su experiencia. Gracias, Paulina, por continuar con nosotros. ¿Cómo ha influido los estereotipos relacionados con la feminidad y los estándares de belleza en tu práctica deportiva? Mira, en mi práctica deportiva, como te lo había comentado, bueno, yo soy una jugadora que soy muy pequeña y para ejemplificar esto de los estándares de belleza, curiosamente y con mis características físicas, una vez tuve una experiencia que fue muy dura para mí porque uno de los entrenadores nos enfrentamos con una universidad privada. Las características de la población que asiste a ese tipo de universidades son mujeres altas con un prototipo de belleza europeo y entonces esta entrenadora así, pues literal, porque son cuestiones reales que suceden, esta chaparra no va a ser que ganes o que pierdas, ¿no? Esta chaparra no te va a poder, no te es competencia a ti, mujer alta, con ciertos estándares de belleza y entonces es muy duro enfrentarte con estas situaciones, pero a través de la autoestima que tú has generado como deportista, entonces aprendes a tomar eso, aprendes a tomar lo positivo de ello y entonces a responder de una forma que te va a beneficiar tanto a ti como a tu equipo, ¿no? Entonces creo que los estándares de belleza todavía estamos, pues muy idealizados al corte europeo, pero pues también justo hace falta ver lo que somos las mujeres latinas, ¿no? Las mujeres latinas somos muy bellas, pero somos diferentes y entonces todavía eso nos cuesta trabajo ver la diversidad, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo identificar y convivir con la diversidad y no solo con la diversidad física, sino también con la diversidad ya en cuestión de orientación sexual, por ejemplo. Se ha visto que las mujeres deportistas reciben una remuneración menor que la que reciben los hombres y que no es común que ocupen cargos directivos. ¿Tú crees que esto se debe al género? Sí, mira, las mujeres apenas nos estamos abriendo campo en ciertos espacios donde antes no participábamos y entonces eso evidentemente va, va, tiene que pasar un proceso, tienen que pasar varios procesos para que podamos llegar igual a este, a ganar lo mismo que hombres y mujeres, ¿no? Hay casos, no sé si han escuchado de esta manager del equipo del Bayern, que se hizo muy famosa en esta época de la pandemia, porque justamente ella es la manager que es la mediadora entre lo que pasa en el equipo y lo que pasa con la directiva. Y entonces, casi todo el éxito que está ocurriendo ahorita con el Bayern Munich se lo atribuyen a ella, ¿no? Entonces, creo que fue esta oportunidad de que ahora ella está participando y está haciendo cosas. En el caso, les puedo recomendar una película, por ejemplo, que se llama La batalla de los sexos de una tenista muy famosa, Billie Jean, que ella justo, y es una situación muy concreta que dice, yo tengo el mismo derecho de ganar que un tenista, ¿por qué? Porque vendí las mismas entradas que él para la final. Y entonces, en ese sentido, creo que tiene muchísima razón, ¿no? Desafortunadamente, no se le da el mismo empuje y auge, por ejemplo, en el caso del fútbol, a los partidos de fútbol femenil, a los varoniles, ¿no? Este, el año pasado, bueno, a principios de año fui a la final de la Liga Mexicana de Mujeres de Fútbol Femenil, y entonces, casi todas las entradas se regalaron. La gente no paga por ir a ver a las mujeres. Entonces, hay que, o sea, es un proceso muy complejo porque hay que analizar por qué como público no logramos ver el espectáculo que dan las mujeres en el ámbito del fútbol. Evidentemente, pasa también porque no se está generando el mismo dinero. Y entonces, eso, muchas veces a los directivos dicen, si no genero igual, entonces, ¿cómo te voy a pagar igual, no? Entonces, me parece que son como muchos temas que están alrededor de, que aún no nos llevan a lograr que tanto mujeres como hombres ganen el mismo dinero. Oye, Pau, y precisamente hablando de esto, ¿qué le recomendarías a las y los jóvenes para transformar los conceptos de feminidad y masculinidad restrictiva? Bueno, justo es eso, ¿no? Volvemos al punto de que realmente, si les interesa practicar algún deporte, si les interesa elegir alguna carrera universitaria muy específica que a lo mejor esté masculinizada o feminizada, que realmente lo hagan porque lo decidan, porque crean que ahí se van a desarrollar de manera integral, ¿no? Que empiecen a ver que son capaces, independientemente de lo que les diga la sociedad, que son capaces de hacer tal o cuáles cosas, ¿no? Porque si no hacemos consciente este proceso, si nos vamos por aquellas ideas de que tú por ser hombre tienes que hacer esto, tú por ser mujer tienes que hacer esto, entonces, dejamos perder muchas oportunidades en el camino. Entonces, creo que es eso, como adolescente mujer, como adolescente hombre, si es tener esta energía y esta decisión de decir, yo quiero esto, yo decido esto, independientemente de lo que digan. Definitivamente nos quedamos con eso, que creo que nace desde el gusto, y yo creo que cuando alguien tiene el gusto por hacer las cosas, en automático nace la pasión. Tristemente ya terminamos esta rica plática, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista aquí para Jóvenes en TV, y me queda más que claro que más de un joven le vas a inspirar para poder animarse a dedicarse a lo que le guste, al deporte que le guste, independientemente si sea hombre o mujer, tenga alguna otra orientación sexual. Muchas gracias, ¿quieres dejar alguna red social para que te puedan contactar, hacerte alguna pregunta o simplemente tener algún acercamiento contigo? Pues bueno, yo tengo mi Facebook, que es PauPi, lo Yola Díaz, y bueno, ahí me pueden seguir, yo trato de compartir varias cosas en cuanto al tema de deporte, trabajo en gobierno en la Ciudad de México, entonces bueno, prácticamente a eso me dedico. Pues muchas gracias por la invitación y por esta plática. Gracias a ti, Pau. Gracias a ti, nos vemos en la próxima, cuídate. Como hemos podido ver, podemos contribuir a la eliminación de estereotipos que entrañan prácticas discriminatorias y sexistas. Reconocer y valorar el desempeño de todas y todos por igual en cualquier tipo de deporte, y recordar que somos libres de practicar nuestro deporte favorito, sin dejarnos llevar por los estereotipos de género. Recuerden que la igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades entre hombres y mujeres. Las y los invito a que continúen reflexionando e incluyendo las perspectivas de género en sus actividades diarias y en el deporte. Escríbenos, opinen, participen con Jóvenes en TV y hagan suyo este programa. Se acabó este lunes de Jóvenes en TV Matías, y como siempre fue un gran espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Así es, Pamela. Un día en el que cuestionamos muchas ideas, creencias, prejuicios. Descubrimos que el valor de una persona no está en la supuesta virginidad, que por otro lado, es un prejuicio machista. Pusimos en cuestión cómo han jugado los estereotipos de género en nuestra vida, y sobre todo en la práctica deportiva. Reforzamos el conocimiento de que la salud de los ecosistemas es la salud de los seres humanos. Con el proyecto Voz Pública, valoramos la organización social y la expresión artística para construir una sociedad equitativa y respetuosa de los derechos humanos. Descubrimos cómo y por qué existen los colores y su relación con el espectro electromagnético de la luz y su longitud de onda. Aprendimos sobre arquitectura digital con un enfoque comunitario. Conocimos otro caso en hospital veterinario y cuidado de la biodiversidad. Y conocimos la historia del trazo de la Ciudad de México y la formación de la clase media. Así fue Jóvenes en TV. Los esperamos mañana para otro recorrido por la ciencia, el arte y la tecnología. Disfruten de la vida y sean muy felices. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!